Hola a todos y bienvenidos a nuestras noticias de televisión. En el contexto de la cuestión de los Sikai Punas que preocupa a los vecinos de la Torre 42 desde hace dos años, la asociación Nismoulin Solidarité 06 se enorgullece de anunciar que su lucha finalmente llega a su fin. En colaboración con Cot de Azur Habitat, se ha planificado una operación de reversión para resolver este flagelo. Los días 13 y 14 de junio intervendrá un equipo de la empresa EcoFler para diagnosticar las viviendas infestadas por los punas. Esta operación utilizará un perro especialmente entrenado que determinará el alcance de la infestación. Una vez realizado el diagnóstico, rápidamente se pondrán en marcha medidas para tratar las viviendas afectadas por estas plagas. Es fundamental recalcar que se informará a los vecinos de esta intervención con antelación. Se les transmitirá comunicación detallada con el fin de mantenerlos informados de las medidas que se tomarán para solucionar este problema. Es fundamental señalar que la cooperación de todos los vecinos es fundamental para acabar con esta plaga. Queremos recordaros la importancia de esta desinfección. Es fundamental no subestimar este problema porque si no actuamos, el riesgo de volver a ver estos parásitos será muy alto. Si tiene alguna pregunta o inquietud adicional, no dude en comunicarse con COD de Azur, Habitat o NMS 06. Ellos están aquí para proporcionarle la información necesaria. Gracias por estar atento y cuidar de ti y de tu entorno. CETA y TNOTRE JOURNAL TELEVISÉ CETA Y TENOTRE 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 JOURNAL TELEVISÉ